Es un partido que nos va a permitir seguirnos preparando, obviamente con la intención y con la obtención de un buen resultado que nos permita estar mucho más cerca de la clasificación. Entonces se cumplen los dos objetivos, el ponernos a punto en la parte física, en la parte futbolística y aparte competir de la mejor forma porque este torneo para nosotros es muy importante. Se viene un equipo como Río Negro, Francisco, que aparentemente es más frágil, digamoslo así, porque es un equipo que está en una transición, cuenta con una gran cantidad de jugadores juveniles, con los cuales seguramente afrontará el partido de mañana ante un nacional que suponemos nosotros va a presentar lo mejor de su nómina como lo hizo en Envigado. Sí, el equipo igual está pasando por un periodo de pretemporada, los jugadores van sintiendo el desgaste de los entrenamientos más fuertes, pensando obviamente en una base física para lo que va a ser el torneo, entonces los que estén mejor para el día del juego seguramente van a ser los que alineen el profesor Pompilio. Bueno Francisco, hoy vimos a Harrison Otalboros ya haciendo compañía, haciéndoles compañía en este entrenamiento. Sí, la verdad es un jugador muy talentoso, estamos totalmente convencidos que le va a aportar mucho al plantel, nuestra responsabilidad es hacerlo sentir cómodo, hacerlo sentir ya parte del grupo, él viene con una gran disposición, entonces seguramente lo va a aportar mucho al equipo. Santiago Trelles, titular el pasado domingo ante Envigado, lo vimos en un buen accionar durante ese partido, Santiago. Sí, buenas, me sentí bien, creo que para hacer el primer partido el equipo mostró un funcionamiento bastante importante, cosas positivas, obviamente sabemos que hay cosas que mejorar, pero para eso estamos tratando de ahí, para llegar de la mejor manera al comienzo de la liga. Se viene un partido difícil contra este Río Negro que aunque trae una camada de jugadores muy juveniles, entre ellos muchos jugadores de Nacional, y suponemos que Nacional va a afrontar este partido con toda la pesada, entre comillas, entre ellos usted. La idea de nosotros es que esos partidos de Copa que van a hacer tan seguidos nos ayuden para ir acoplándonos, para ir mostrando lo que queremos en la liga, queremos ganar todos los partidos que quedan, entonces esperemos que contra el Río Negro el equipo muestre cosas importantes, que podamos ganar los tres puntos y que esto nos deje buenas cosas para traer durante la semana, para ir corrigiéndolas y llegar a la liga el 20 de julio con los mayores minutos acumulados posibles, para que cada uno esté en lo personal de la mejor manera y en lo grupal las cosas salgan mucho más fáciles. ¿De una competencia va a tener usted Santiago ahora que se vienen estas nuevas contrataciones de Nacional con Copete y con Luis Carlos Ruiz? Yo creo que eso es bueno, eso es bueno porque sube el rendimiento de cada uno de los jugadores, siempre que llegan jugadores nuevos, más los Cananir que son unos excelentes jugadores, yo creo que eso hace que el nivel de cada uno suba porque cada día en entrenamiento tiene que dar el máximo para ser tenido en cuenta, entonces el que venga acá que si viene a aportar es bienvenido, este grupo es un grupo muy bueno, muy sano, que al que viene se recibe bien, me pasó a mí hace seis meses, ahora el que venga lo siento de la misma manera y esperemos que los que vengan nos aporten bastante. Bueno, profesor Pompilio Páez, después de este primer encuentro ante Envigado sellado con una victoria, ¿se viene ahora Río Negro, profe? Bueno, sí, yo pienso que felicitar a los muchachos por la forma como están entrenando, por el primer partido que nos dieron una alegría y que mostraron y utilizaron esos 90 minutos de la mejor manera y haciendo, digamos, un buen partido, un mejor segundo tiempo donde se decidieron a ganar y lo ganaron donde controlaron los 90 minutos y no le permitieron a Envigado prácticamente ninguna opción, algunas dos o tres llegadas, que es una cuestión, digamos, lógica, pero en general el equipo se mantiene como un equipo grande que es, igual mañana vamos a competir con Río Negro, buscando como siempre los tres puntos y en el día a día mejorar y que cada uno de nuestros jugadores en la parte individual adquiera su forma futbolística, su forma de competencia y seguir pensando, digamos, en dominar la liga, la Copa Postobón y prepararnos de la mejor manera para el objetivo grande que tenemos, la Copa Sudamericana. ¿Siguen ustedes pensando y como meta definitiva repetir título en los dos torneos colombianos y pelear esa Copa Internacional que se viene ahora, que es la Copa Sudamericana, profe? Indudablemente, o sea, hay tres copas, tres títulos por delante, a eso le apuntamos, esperemos que mantengamos ese nivel de competencia, en cierta manera es como una obligación del jugador de Nacional buscar las mejores cosas, buscar tener un mejor nivel y lo que queremos es tener una Copa Internacional y ahí nos sirve tanto la liga como la Copa Postobón para adquirir la forma y llegar a competir como todos queremos a nivel internacional. Bueno, profe, hablamos un poquito de esos refuerzos, que es lo que tiene la hinchada, de pronto en estos momentos un poquito ansiosa por conocer el tipo de jugador que llega Nacional, en este caso ya hoy vimos en práctica a Harrison Otálvaro, está pendiente Luis Carlos Ruiz, está pendiente el jugador venezolano, igual el mismo Jonathan Copete. Bueno, sobre eso, hay cuatro nombres que se manejan, que todavía no se ha hecho la presentación, Harrison Otálvaro, Alejandro Guerra, que es venezolano, un jugador que juega de volante ofensivo, digamos, que también puede jugar por las bandas, Jonathan Copete, que todos lo conocen, es un jugador extremo izquierdo y Luis Carlos Ruiz, que vendría a jugar de nueve o de siete, ya sobre las características, el por qué los traemos a cada uno de ellos, los explicaremos en la red de prensa, en la presentación de cada uno de nuestros jugadores, pero si hemos estado inquietos, por lo menos tener tres, cuatro caras nuevas y las vamos a tener, esperemos que pasen los exámenes médicos, ya los pasó Harrison Otálvaro, que está entrenando desde el sábado con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!